Venezolana de televisión y comenzó el partido turismo. Por ahí tienen de izquierda a derecha el equipo de casa, decimos de casa al anfitrión Flamengo con su uniforme a rayas horizontales, negro y rojo, pantalón blanco. Del lado contrario, de derecha a izquierda de sus televisores, Pouso. Buscando a Escudero también. Ahí va Miguel Ángel Brindis. Carpeñani a la marca. Una exhibición de fútbol en lo que estamos viendo, toque parecioso, a ritmo de... En auxilio de Maradona. Y le hizo falta al contrario. La mueve el equipo del Flamengo. Allí se va metiendo Núñez, ustedes lo distinguen por su melena larga. Ahora el disparo de Junior, que es un hombre que le pega durísimo al balón, va a salir esa pelota, no hay nadie a la marca, muy bien. Baroniño retrasando, jugada de apremio. La verdad es que es muy simpático este acto de despedir a una gloria del fútbol. Y debe haber alguna parte... Primó a Adilio, se adornó y perdió una oportunidad de oro. Con la mano. Con la mano, sí. Pero a Adilio no lo vio. Yo le he preguntado hoy al periodista este que mencionó. Lo rechazó Ruggeri. Flamengo 0, Boca Juniors. Perden una. Mosser. Recibiendo Tita. También ha jugado con la selección. La pelota al centro. Vamos a corregir en cualquier momento. Hoy estoy hablando con Plasencia, el director técnico de la selección de Venezuela el pasado sábado, y me confirmó que Venezuela juega el viernes y el domingo. El viernes y el domingo, sí. Hoy estoy hablando por Regueiro, que te vive en la mañana, y por eso lo digo. Aquí ataca el equipo de Fernando Domingo. El campeón de Brasil. Bueno, estos equipos... Se cobraron los jugadores. Bueno, se cobra el tiro de esquina del banco de Venezuela. El rechazo de la línea defensiva por parte de Suárez. Este Suárez tiene la pelota al centro. Le está moviendo Diego Maradona. Despierta a izquierda. El pase. Interceptando Núñez. Nueva pelota de profundidad. Quitárselo a Morete. Trata de hacerlo todo él solo. Corre mucho. Maradona picando bien. En el pase para Gareca. No se entendieron. Sí, sí. Buen pase para Escudero. Se le fue. Cortó antes. Porque todo jugador que juegue en un conjunto de la categoría de estos, realmente merece ser conocido por la afición. Esa era una nueva... Bien, el equipo de Flamengo. El pase largo para Carlos Alberto vean... El equipo se están reservando. Porque como vienen de un juego tan fuerte el domingo, se están reservando para el segundo tiempo. Rechazo de Suárez. La busca Maradona. Maltratada. Sí, está bastante deteriorada. Pero Maradona no ha dado una derecha. Bueno, las ha dado todo con la zurda, pero muy mal. No está teniendo su noche hoy. No, y Zico tampoco. Los tiene muy custodiosos. Ahí precisamente va Zico. La pelota muere en los pies de un contrario. E intersecta Adilio, que entregó mal. La busca. Con mucha movilidad por todo el terreno de juego. El disparo de Mousser muy elevado. Bien, Mousso. Zico. Ahí está, exactamente. Pase largo. Posición adelantada del número 7, Tita. Maradona a buscarla. La domina con la cabeza. Marcando el número 5, Junior. Sigue con pelota dominada, Diego. La mete a la derecha. Largo. Ubicado Junior muy bien. El balón al centro. Jugada, disparo allí. Entre dos. El fútbol profesional. En donde Andrade hizo de todo en la cancha contra el deportivo portugués. Marcó dos vueltas. La sombra de Zico. Vuelve bien Andrade. Tocó costado izquierdo. Como ustedes ven, recibiendo Junior. Le va a pegar. Entregó. Recibe Junior. Allí puede haber gol. Centro. Muy pasado. Carlos Alberto. Pero dice Pedrito que este Carlos Alberto es la sombra de Carlos Alberto, el de nosotros. Porque está bastante moreno. 5 de Venezuela por Venezolana de Televisión Junior. Comienza el segundo tiempo. Bueno, ahí están atacando los brasileños. Vieron ustedes cómo le sacaron la pelota al centro delantero Núñez. Recibiendo el número 5. Aro Niño. Junior. Bien poca. Pelota muy larga en terreno de volante, como ustedes aprecian. Junior. Por las puntas, precisamente. El único que ha atacado por las puntas hasta este momento ha sido Abilio en algunas oportunidades de calcular. Cobrar. Recibiendo el número 5, Junior. Se va Junior. Buscando apoyo. Lo marcaba Quiroz. Pelota para Cico. Le pega largo. Aprecien ustedes. Al costado. Allí recibe Junior. Este es un hombre que dispara muy bien. El disparo al centro. Muy bien. La defensa de Boca. Creo que es Córdoba allí que se luce con su salida. Elegante. Muy peligroso ese bajar la cabeza así. Andrade. Y si le levantan la pierna, la falta es de él. Recibiendo. Benítez, que salió a apoyar atrás. Suárez. El dominio es total. Ha cedido totalmente la veía cancha del equipo argentino. Winchester fue el saque de banda. Recibiendo Junior. Bueno en pase. Disparo al marco. Se le va Gatti. Cisco. Cortó Córdoba. Vuelve al ataque Junior. Que es el que está instruyendo juego. Ahora se ha visto más en el equipo brasileño. Recibiendo la pelota. El número 5. Fuera de Boca. Fuera de Boca. Maradona. Lamengo 1. Boca 0. Y aquí van a haber goles. Así es que tranquilos amigos. En el campeonato carioca. Turi. Una tanga. Al centro. Todo el mundo al ataque. Una chilena allí. Peligrosa. ¿Cuánto nos darían muchos fanáticos de Cico por esa camisa roja? Junior. De Boca. Que solvencia tiene este rato. O bien la domina. Vuelve a tocarla ahora a Suárez. Yo creo que... La eleva. Buen pase para Junior. Por el costado. Suárez a la marca. Sigue Junior. Dibla 2. Se va. Pega en su... Por Maradona. Que por lo visto ahora ya sí comienza a carburar. Sí. Se le quedó un poquito la pelota a Escudero. Vamos a transmitir los 52 partidos del Mundial de Público. Así es que... Moviendo la pelota. Junior. El bajo rendimiento. Era para darle el chance a Gareca. Probando a Gareca. Recibiendo. Barro Niño. Ese fue Mocer en pase profundo. Pase profundo. Pelota adelantada. Junior. Que ha sido uno de los mejores en este segundo tiempo. Una máquina de jugar fútbol el Flamengo. Un equipazo este Flamengo. Junior. El campeonato argentino empezó también con una tremenda sorpresa. Perdió el ferrocarril. Que había hecho una campaña extraordinaria. Cierto. Suárez. Maradona ya recibiendo el pase profundo al centro. La marca muy buena de Mocer. Tremendo zaguero este Mocer. Cuando hablaba de la Copa Libertadores, el Nacional de Montevideo también está. El actual campeón. Exacto. Porque es el actual campeón. El actual campeón. Se ha cambiado. Con la excepción del partido de los 5 o 6 minutos que jugó el director técnico. Mouso. Viene la jugada. Mouso. Corta bien el cuadro de Boca. A buscar la Maradona. Tiene muy bien custodiado. Zico. Zico, a mente que hace los goles, es un obrero. Trabaja como los demás. Junior. El 15 era Troviani. El centro. Aquí estaba otra vez Eccudero. Izquierda. Perfecto el pase. Para su número 4, Suárez. Se la lleva Suárez. Se cae, pero la logra enganchar. Llega hasta de Yamaha. Atención. Aquí puede haber gol. Maradona en el área. Frente a Flamengo. Lo cobren cortico hacia atrás. Se le adelanta mucho el balón y no pueden hacer nada. Ahí ven ustedes la invitación para mañana. Y sí, fue falta. Está atacando ahora Junior. Lleva la pelota tranquilamente Junior. Están congelando la pelota, moviéndola los brasileños. Junior. Un balón muy largo que seguramente Gatti va a cubrir allí. Sí, ahí está. Hemos visto en los últimos partidos una defensa tan solvente como la de Flamengo. Muy bien. Verdaderos pilares. Se va a títas. Se para, levanta. Y ahí está el pase. Perfecto, pero creo que está en posición adelantada ese número 5. Y ahí Gatti lo agarró por si acaso. Junior era. Un poco de boca. Habrá intercambio.